bueno ahora voy a proceder a hacer las distintas pruebas tanto de intensidad como de la linterna principal como en el lateral del estrobo y con los distintos filtros de colores el azul el amarillo y el rojo para ambos y voy a compararlos con las otras dos linteras que les había mostrado en el vídeo donde hice el unboxing por ejemplo la linterna de zurich y la de atom lux a ver cuánta es la diferencia que alcanzan a verse entre ambas y cuál es la intensidad de la luz si es que son iguales y es que estas definitivamente superan a las otras dos los otros dos reflectores si vale la pena o no este comprarlos esto para que tenga más o menos una idea de cuánto es que iluminan las pruebas van a ser como les hice con todos los dispositivos solares de iluminación tanto de los laterales como de la distancia la que iluminan los focos principales así que ahora los dejo con el vídeo de las pruebas y las comparativas para que ustedes puedan apreciarlo muchísimo muchísimo mejor estoy probando la parte lateral de la linterna del prefector solar como ven ilumina bastante bastante en la graduación más alta ahora lo que voy a hacer va a ser acercarme con la otra línea con el otro reflector y ponerlo en la graduación más alta en la graduación más baja y probarlo en la graduación más baja ahí ven la diferencia con la graduación más baja que de todas maneras ilumina ilumina bastante ahora lo que voy a hacer va a ser acercarme con la otra línea con el otro reflector y ponerlo en la graduación más alta ahí está ahí están las dos linternas o los dos reflectores uno contra el otro en la graduación más alta del pequeño pequeño pequeña luz lateral que tenían como ven bastante bastante bien lo que voy a hacer va a ser ponerle a las dos en él modo más bajo ahí está miren esa graduación más baja iluminan muy muy bien la verdad que es excelente como es que iluminan ahora lo que voy a hacer voy a probar el estrobo ese es el estrobo voy a poner uno apuntando para atrás para que vean el alcance muy muy bueno ahora lo que voy a hacer va a ser compararla con las otras linternas que tengo con los otros reflectores bien ahora voy a hacer la comparativa entre la no se si se ve ahí está entre la el farol Zorich y Atom Lux para ver cuánto es que iluminan si? para la comparativa así que bueno así que bueno arrancamos con el farol Zorich si? y ahora lo voy a poner al farol en en la misma a la misma distancia si? con la graduación más alta este es el Zorich y este es este reflector solar ven cuando yo acerco los dos focos principales lo tapa e inclusive en circunferencia también lo supera si? y si yo coloco el nuevo farol el reflector solar en la graduación más baja inclusive como ven este es el farol solar que estoy probando en este momento este es el Zorich miren como es que a si mismo le gana o sea lo supera bastante bastante en lúmenes es impresionante y este es el estrobo si? ahora lo que voy a hacer va a ser prender el Atom Lux este es el Atom Lux y este es el farol que estoy probando ven? cuando yo los acerco están casi iguales en cantidad de luminosidad pero este es un poco más blanco el farol el reflector solar nuevo que estoy probando ven? este es el Atom Lux este es un poquito más claro ven que el Atom Lux es un poquito más amarillento impresionante lo pongo en graduación mínima al farol sigue siendo más blanco que el Atom Lux muy muy bueno ahora lo que voy a hacer si? estas son las pruebas que que estoy realizando con el farol ahora lo que les voy a mostrar va a ser los diferentes filtros que trae de colores bueno voy a arrancar con el color azul en graduación alta este es el color azul este es el color azul ya tenemos el color azul aprobado ahora vamos con el color amarillo en este color azul en gradación alta y en la gradación media para que no lo esté probando el farol Viene con un soporte Pero yo lo estoy probando así Con la mano para que lo puedan ver Y vamos a terminar Con el color rojo Este es el color rojo En la opción media La verdad, la verdad Muy, muy bien Y ahora lo que voy a hacer Va a ser probar las dos que tengo Para que ustedes vean Cómo es que iluminan las dos al mismo tiempo Ahí voy con una Y con la otra Esto es en coloración alta Las dos Iluminan casi todo ¿Sí? Relación media Relación media Muy Muy buenas Muy buenos faroles Así que bueno Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Comenten, compartan, suscríbanse Abajo en la cajita de comentarios Van a encontrar mi link De Mercado Pago Y mi mail Si me quieren donar bien Y si no Comentando, compartiendo, suscribiéndose Me ayudan un montonazo Esto fue GH Supervivencia Hasta el próximo video